Este es el tarón de la última noche. No vengo a la blanca vera, ay mi maestro, cuán que pago leyes de venería, y me guardas tras un año. No se exprime, y hace casi un miguelín de compasión. Se piensa, te entendré, a que supongo que nunca vivía nadie en este año. Con siempre me enlubro y pensé, y voy a mi amigo de estudiar. No me resta hasta de pensar, que si ha sucedido sin duda y mirada, ades, y se rende con la propia especie, que tantas variadas y buenas sumencias danasen por favor de la ciencia. En mi reconocimiento, a él me entiendo, gracias maestra, gracias maestro Díaz. Gracias. 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 Gracias.